Que bonito, pero que bonito es que te quiera y el estar de veras locamente enamorado pero que tristeza siento que ya no me quieras que por otro amor tan pronto me hayas olvidado aunque tú lo sepas nunca, nunca ya más de mi vida que me estoy muriendo sin tus besos poco a poco de tristeza que me estoy muriendo por volverte a ver mi vida pero tú me has olvidado tanto que ya no te interesa y con todo y mi tristeza me enseñé a no olvidarte me enseñé a vivir sin verte pero sin acostumbrarme y aunque muero cada día por tu ausencia que es dolor moriré con la conciencia tan tranquila por tu amor pero que maravilloso y que final tendrá mi vida y hasta en este momento sin quererte diga adiós como eres hoy mi vida, mañana serás mi muerte tú vas a ser la culpable de que yo muera de amor que bonito pero que bonito es que te quieran y el estar de veras locamente enamorado pero que tristeza siento que ya no me quieras que por otro amor tan pronto me hayas olvidado aunque tú lo sepas nunca nunca ya más de mi vida que me estoy muriendo sin tus besos poco a poco de tristeza que me estoy muriendo por volverte a ver mi vida pero tú me has olvidado tanto que ya no te interesa y con todo y mi tristeza me enseñé a no olvidarte me enseñé a vivir sin verte pero sin acostumbrarme y aunque muero cada día por tu ausencia que es dolor moriré con la conciencia tan tranquila por tu amor pero que maravilloso y que final tendrá mi vida que hasta en este momento sin quererte diga adiós como eres hoy mi vida, mañana serás mi muerte tú vas a ser la culpable de que yo muera de amor y con todo y mi tristeza me enseñé a no olvidarte me enseñé a vivir sin verte pero sin acostumbrarme y aunque muero cada día por tu ausencia que es dolor moriré con la conciencia tan tranquila por tu amor pero que maravilloso y que final tendrá mi vida que hasta en este momento sin quererte diga adiós como eres hoy mi vida, mañana serás mi muerte tú vas a ser la culpable de que yo muera de amor